Si había una zapatilla de mi hermano, a mí no me servían, y yo le dije, venga, pásenme, no me importa, y me la llevé. Porque yo, a la verdad, yo tenía el anhelo de ser ánimo. Claro, yo me imagino. Sí, entonces, mira cómo son las cosas de Dios. Cuando llegué a Cotuí, luego cuando me vieron, se sorprendieron, dijeron, pero ¿y esto? Como quien dice, pero esto no sirve. Me menopreciaron. Sus condiciones físicas, usted era un joven flaco, no muy fuertecito. Como una sienta a 15 libras. Desde ese entonces, viene esa palabra a mi vida, y me dice, dile que te vean. Y yo le dije, pero ¿me pueden ver, por favor? Y dijeron ellos que sí. Me protegieron por 15 días para firmarme. Y después de yo estar protegido, que llegué allá de nuevo, entonces me devolvieron el contrato. Ahí, ahí, ahí. Fue una depresión, me imagino el momento. Eso tienen, eso es un sentimiento increíble. Muchachos, cuando me devolvían el contrato, el hermano mío que andaba conmigo, me dijo, yo no gasto medio peso, mantín, tú no sirves. Saludos a mi gente del canal Bajo Presión TV Show. Esperando que todos se encuentren muy bien. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos tenido en el canal. Y prepárense, señores, que lo que viene por ahí, viene mucha sorpresa. Bueno, mi gente, tenemos una entrevista muy importante para nosotros y para muchos jóvenes que están comenzando en el mundo de la pelota o en el mundo deportivo, no importa el ámbito. Estamos aquí con Ramón Ortiz, un ex pelotero firmado de Grande Liga. ¿Cómo se sienten, hermano? ¿Todo bien? Muy bien, gracias al señor. Nos sentimos bastante contentos dándole toda la gracia al señor por esta hermosa entrevista que vamos a tener en este día. Perfecto. Me alegro mucho que se encuentre bien. Señores, antes que nada nos encontramos aquí en un paraíso de aquí de Higüey, cuyo nombre es Banana Ranch and Village. Te pueden salvar ese precioso fondo que está ahí atrás. Esto es gracias a Banana Ranch and Village y le agradecemos de antemano su gran apoyo y por permitirnos estar aquí, ¿verdad que sí? Cuéntame, Ramón, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? Estamos bien, gracias al señor. Qué bueno. ¿Qué edad usted tiene? Tengo 46 años. Ok, yo creí que usted tenía algo más. Usted está jovencito todavía. Estamos jovencitos todavía. Claro que sí. A ver, Ramón, antes que todo, cuéntanos de su niñez. ¿Cómo fue su niñez? Bueno, mi niñez fue, yo diría, una bendición. Mucho proceso. Acontecieron muchas cosas positivas. También acontecieron muchas cosas negativas. Mi niñez, cuando yo tenía uno como siete años, recuerdo yo que un día estábamos en un río y nos estábamos bañando. Y de repente yo rebalé en una barandilla y esa barandilla me bandió la barriga y me dieron 36 puntos por dentro y 36 puntos por fuera. La gente, el mundo declaraba muerte. Ese se muere, ese se muere. Pero yo digo que cuando hay propósito de Dios, el propósito de Dios nunca muere. Amén, eso es así. ¿Y dónde usted se crió? ¿De qué parte es República Dominicana usted es? Bueno, yo nací en Cotui y me crié en un campo que se llama Locoroso. Ahí crecí, ahí fui creciendo, ahí me fui desarrollando, ahí fui adquiriendo conocimiento en la pelota y en todo eso. Ok. ¿A qué edad comienza usted a jugar pelota? Yo comencé muy joven a jugar pelota, comencé como en eso de los siete a ocho años. Ok. O sea, el suceso que le pasó en el río fue mientras usted, ya usted ahí estaba jugando pelota. No, cuando me pasó eso yo no jugaba. Ok. Cuando usted comienza a jugar pelota, ¿usted lo hacía por hobby o usted lo hacía con esperanza de algún día llegar a la Grande Liga? Bueno, yo lo hacía como por hobby. Yo nunca pensé que llegaría a la Grande Liga. Nunca pensé eso. Ok. ¿Y en qué momento usted se va dando cuenta del gran talento que tiene como deportista y que la gente lo empieza a reconocer ya? Bueno, cuando firmaron el hermano mío, lo firmaron los gigantes de San Francisco. Ok. ¿Quién es su hermano? ¿Cómo se llama? Él se llama Raulín. Él vive en Estados Unidos. Ok. Entonces usted empieza a jugar a eso de los nueve años, más o menos me dice pelota. Sí, más o menos siete, ocho años, sí. Ok. ¿Y a qué edad entonces ya empieza a juntarse con gente grande la pelota? O sea, a practicar con equipo fuerte y todo eso, el entrenamiento fuerte ya. Bueno, pasó algo muy poderoso. El hermano mío cuando se fue a Estados Unidos, él me dijo a mí, ponte a jugar porque yo veo algo muy poderoso en ti. Ok. Y me dijo, yo sé que tú puedes llegar. Y él me impulsó a que yo siguiera jugando. Claro. Esa fue la motivación principal. Te dijo, bueno, ya mi hermano lo firmaron. Porque a mí no, ¿verdad que sí? Exactamente. Entonces, su primera firma, ¿a qué edad fue? Bueno, déjame decirte, porque tengo que hablarte de qué pasó antes de la primera firma. Ok, sí, porque para llegar a la primera firma se pasa mucho proceso. Incluso muchos dicen que se pasa mucha hambre, mucho trabajo, la dedicación al día. Cuéntame un poco de eso. Y esto es lo que yo quiero, que los jóvenes sepan esto, del proceso y los trabajos que hay que pasar para uno lograr un objetivo. Claro que sí, porque una de la importancia que yo le voy a esta entrevista, que hay muchos jóvenes que están comenzando con eso de la pelota, ¿me entiendes? Pero es bueno que ellos vean la experiencia así cercana de personas que ya han pasado por todo eso y de errores que quizá usted cometió para que ellos no lo cometan, ¿me entiendes? Pero cuéntenos un poco de eso, entonces. Y algo maravilloso, digo maravilloso, que cuando comencé a jugar, mucha gente me decían, eso no va a llegar, ese está muy flaco, eso no sirve. Yo escuchaba muchas palabras negativas, pero nunca esas palabras me detuvieron. Yo seguí intentándolo de nuevo y recuerdo yo que los indios de Cleveland, Chilote Llena y un hermano que estaban en ese entonces, en esa escuela de los indios de Cleveland, me protegeron por 15 días para firmarme. Y yo quiero que ustedes sepan esto, me protegieron y después de yo estar protegido, que llegué allá de nuevo, entonces me devolvieron el contrato. Fue una depresión, me imagino el momento, eso tienen, eso es un sentimiento increíble. Muchachos, cuando me devolvían el contrato, el hermano mío que andaba conmigo, me dijo, yo no gasto medio peso, mentir, tú no sirves, tú no sirves para nada. Mi propio hermano. Lo que pasa es que en estos caminos pasan muchas cosas negativas, pero esos negativos Dios los va a convertir en cosas positivas. Eso no me detuvo a mí, yo seguí, aún escuchando las cosas negativas, yo sabía que yo podía llegar donde Dios quería que yo llegara. Claro que sí, muy importante, es algo increíble que me imagino que en ese momento eso debió sentirse fatal, porque tú ya contando con algo así, entonces la práctica y todo ese proceso, eran día y día de largo esfuerzo, largo trabajo, pasando hambre quizás, cuéntenos un poco ese proceso de la práctica y todo eso. Es fuerte el proceso porque yo tenía que correr casi 8 kilómetros, casi diario allá en Costuí, muy lejos tenía que irme corriendo y fue una preparación muy fuerte. Y en ese entonces pasaba hambre, a veces no me daba tiempo ni para comer. Entonces yo soy de lo que digo, que cuando Dios tiene algo para ti, nadie te lo puede quitar. El proceso fue fuerte, en el principio fue fuerte, lo sabemos, pero al final las cosas fueron diferentes. Claro que sí, entonces ¿qué consejo usted le manda a esos jóvenes que están comenzando lo que es el mundo de la pelota? Bueno, a esos jóvenes el consejo que yo les doy, que no se detengan, que así mismo como yo logré el objetivo para llegar a la grande liga, así mismo ellos lo pueden lograr. Que no se detengan en las cosas negativas que les digan, sino que sigan avanzando, porque el propósito de Dios lo va a perseguir, así mismo como me persiguieron a mí. Tú sabes que hay muchos jóvenes que hoy en día han logrado grandes firmas, y no sé si fue porque no le dieron buena formalidad, no sé qué pasó, pero ya muchos jóvenes de ellos lograron buena firma, pero ya se fueron de este mundo, fallecieron en accidentes. Y yo quiero decirle a todos aquellos jóvenes que se preparen, primeramente que busquen de Dios, para que Dios enderece su camino, y ellos puedan tomar buenas decisiones en todo lo que hagan. Claro que sí. Entonces, luego de ese contrato, que duran 15 días cubriéndolo, luego de ahí entonces le cancelan la firma, todo era una falsedad. ¿Qué pasa entonces con Ramón Ortiz después de ahí? ¿Qué empieza a hacer Ramón Ortiz? Bueno, mira qué pasó. Después que me devolvieron la firma, a los 15 días vinieron tres escaos a Cotuí. Y ese día yo estaba pecando en el río. Entonces vieron a todo el mundo en Cotuí, que es un pueblo locoroso, es un campo de Cotuí. Entonces, alguien dijo, yo conozco a alguien que la tira duro, y luego le dijeron, ¿y dónde está ese muchacho? Ellos dijeron, ahí viven locorosos, y fueron en un motor a buscarme allá, locorosos. Cuando llegaron a mi casa, tú sabes dónde estaba yo, en el río pescando, con un pantalón, con muchos pinches, un suéter, con muchos pinches, ya tú sabes. Algo increíble, varón. Entonces, cuando llegué allá, llegaron allá, le dijeron a la mamá mía, ¿dónde está su hijo? Mami le dijo, está en el río pescando, pues búsquelo, que hay un mercado que lo quieren ver allá en Cotuí. De repente fueron y me buscaron al río, y cuando me buscaron, llegué donde mami, mami quería ser médico unos plátanos con huevos y cosas. Yo le dije, mami, deje eso. Había una zapatilla de mi hermano, que eran sal 12, y yo era sal 10. A mí no me servían, y yo le dije, venga, pase, no me importa, y me la llevé. Porque yo, a la verdad, yo tenía el anhelo de ser ánimo. Claro, no, yo me imagino. Sí, entonces, mira cómo son las cosas de Dios. Cuando llegué a Cotuí, ya habían visto a todo el mundo. Y cuando yo llegué a Cotuí, luego cuando me vieron, se sorprendieron, dijeron, pero ¿y esto? Como quien dice, por esto no sirve. Me menopreciaron. Sus condiciones físicas, usted era un joven flaco, no muy fuertecito. Como una sienta a 15 libras, y me vieron como, muy como que yo no podía. O sea que ellos, humanamente, me vieron por fuera, pero no sabían lo que había por dentro de mí. Exactamente, como algo inútil. Sí, y desde ese entonces, viene esa palabra a mi vida, y me dice, dile que te vean. Y yo le dije, pero ¿me pueden ver, por favor? Y dijeron ellos que sí. Cuando dijeron ahí sí, que me subí a esa lomita, que lancé tres picheos, recuerdo yo el primer picheo que lancé. Ellos comenzaron como a secretar, digo yo. Ahí algo está pasando, y no se sabe si bueno o malo, pero está pasando algo. Entonces cuando lancé el segundo picheo, se quedan ellos también mirándose y como, secreteándose. Pero cuando lancé el tercer picheo, tú sabes qué pasó, que comenzaron otra vez a hacer lo mismo. Y yo dije, no le gusté. Pero en ese entonces, cuando yo dije, no le gusté, me llamaron. Y me dijeron, ven acá. Cuando me llamaron, me dijeron, abra la boca. Dice que en ese entonces, el que tenía diente picado o muela picada, no lo firmaban. Dice que porque era viejo. Sí, sí, sí. Me dijeron, abre la boca. Con los caballos, así que me dijeron la edad de los caballos, con los dientes. Me dijeron, abra la boca, abrí la boca. Me dijeron, abájese, me abájese. Hice todo humanamente lo que ellos me dijeron. Entonces cuando hice todas esas cosas, ¿sabes qué pasó? Me dijeron, te vamos a firmar. Y ahí, cuando me dijeron, te vamos a firmar, yo sentí algo tan fuerte y tan poderoso que brinqué así que por poco hasta los pantalones se me caen. ¿Conocía de Dios usted en ese momento? ¿Era cristiano en ese momento? No conocía de Dios, pero Dios tenía un propósito conmigo. Claro que sí. Entonces, entonces. Bueno, es un testimonio demasiado grande. ¿Con qué equipo fue que filmó esa vez? ¿Su primera film? Con Anahar. Anahar. Anahar, sí. Y déjame decirte algo más poderoso. Cuando me firmaron, me dieron siete mil quinientos dólares. Y déjame decirte algo más fuerte. Cuando me firmaron, la gente decía, cuando le vean la barriga con esa raja que él tiene, le van a devolver contrato porque tampoco firmaban. Si tú tenías cualquier defecto, no te firmaban por eso. Entonces, eso como que me quiso retener un poquito así. Yo le dije, no, mentira del diablo. Yo voy para allá, porque yo siempre he sido una persona que tengo fe. Y cuando llegué a San Pedro, oye, que me dijeron, quítate ese suete. Yo con esa raja ahí en la barriga. Quítate el suete. Y que yo me quité el suete. Quítese el pantalón y quédese el voce. Me quité el pantalón. Me dijeron, póngase el suete. Me puse el suete. Me dijeron, póngase el voce. Me puse el voce. Y me dijeron, llame a su padre, que lo vamos a firmar. Entonces, hay un mensaje poderoso aquí. Que cuando Dios tiene un propósito contigo, el diablo no va a ver los defectos que tú tienes. Cuando Dios te quiere bendecir, Dios te va a bendecir como quiera que sea. Claro que si no es así. Entonces, ¿cómo cambia la vida de Ramón Ortiz luego de su primer contrato? Bueno, la vida... Supongo que de ahí sales un poco de su familia, por el tema deportivo y todo eso. ¿Cómo cambia su vida luego? Sí, fue algo increíble porque cuando firmé, ya vengo a San Pedro, ya comenzó la liga de verano, ya fue un proceso. De repente Dios comenzó a darme grandes victorias. De repente me dijeron, tú vas a viajar. Yo nunca había viajado. Me cayeron muchos nervios cuando me dijeron, vas a viajar. Y muchos pensamientos. Digo, yo no sé inglés. ¿Cómo yo voy a hablar allá? ¿Cómo será la comida? ¿Cómo será esto? ¿Qué va a pasar? Todas esas cosas. Pero siempre yo he sido una persona positiva. Que yo siempre a lo negativo le saco lo positivo. Claro que sí. Entonces, ¿de qué edad está mola? ¿No qué edad tenía usted entonces cuando lo firman y se tiene que ir entonces del país? Cuando yo firmé, yo tenía 19 años. Ok. Sí, entonces, de repente, el siguiente año yo viajé a la Instruccional, allá a Estados Unidos, Arizona. Y allá en Arizona fue un proceso muy fuerte. Fue tan fuerte que casi no estudiamos inglés. No, no, no dio tiempo a estudiar inglés aquí. Pero yo sabía algo. Y no pasó algo tan fuerte que tú, tú te vas a gozar con lo que te voy a decir. No, dígame, dígame, lo gozamos aquí todos. Oye, lo que pasó. El equipo de producción que está allá atrás. Cuando llegamos allá, Arizona, todos los días nos daban la misma comida. Pollo con arroz blanco, con los grandes y una ensalada. Ay, ay, ay. Yo tenía un amigo, imagínate tú, un hombre que lo que te importa comer plátano, comer huevo. De repente, que todos los días te den pollo, con repollo y cosas que tú no te importa comer. Y yo recuerdo que tenía un amigo mío. Y ese amigo mío me dijo, Ramón, vamos a ver si salimos por ahí a un restaurante o lo que sea, para ver si comemos algo diferente. Y yo le dije, ¿tú sabes inglés? Y me dijo, no. Y él me preguntó a mí, ¿tú sabes? Digo, yo, no. Pero pasó algo poderoso. Dije, pues vamos para allá. Cuando salimos para allá, llegamos a un restaurante y nos metimos a una fila. Como que nosotros sabemos inglés. Y ahí vamos en la fila. Y vamos caminando en la fila. Vamos caminando, vamos caminando. De repente, iban dos personas delante de nosotros. El que estaba, habían delante de mí, dos más. El que estaba delante de mí, pidió algo. Y cuando se lo trajeron, digo yo, wow. Si yo supiera, yo pensando, pedí eso que él pidió. Entonces, el que estaba atrás de él, el tipo le dijo, what are you on? Y él le dijo, sentin. Digo yo, sentin. Déjame ver lo que va a pasar. Y veo que le trajeron el mismo plato. Digo yo, ajá. Míralo aquí. Le digo, el que está atrás de mí. Mira, esa palabra sentin. Que no se te olvide. Y estábando los dos ahí sentin. 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 Pero sucedió que cuando llegaron donde estaba yo, me dijo la mujer, what are you on? Y yo le dije sentin. Y me pasó lo mismo que le dio al otro. Digo yo, ay, Dios mío, Padre Santo. Y cuando. Pegando al inglés ahí. El amigo mío está desesperado porque le pregunten a él. Y cuando viene a la mujer, le pregunta al amigo mío. Y le dice, what do you want? Y él le dijo, sentin. Pero le preguntó algo más. Le dijo, what do you want to drink? Le dijo que tú quieres beber. Y ese quedó frisado. Y yo le dije, sentin. Entonces le dieron la comida y le dieron la bebida. Ay, ay, ay. Pero mira, esto es terrible, varón. Pero sucedió algo. Algo maravilloso. Que cada vez que iba a un restaurante, ellos nos miraban y decían, ahí vienen los sentin. Aleluya. Pero aprendí algo. ¿Y qué era el sentin? En fin. Lo mismo. Pero o sea, ¿qué comida era? ¿Qué plata comida era? Traía arroz. Traía diferentes carnes. Era algo increíble. Pero yo soy una persona muy inteligente. Le doy gracias a Dios por la sabiduría que me ha dado. Entonces yo comencé a indagar y a preguntar que qué significaba esos platos que estaban así. Uno, crecía uno, dos, tres, cuatro. Y hubo uno que me dijo, no, eso es combination number one, combination number two. Y yo, oh, pues así. Entonces aprendimos. Aprendí. Yo, ah, no, pues ahora yo voy a comer cosas diferentes. Porque ahora ya yo sé cómo pedir. Y cuando yo iba allá, yo decía, me decían, what do you want? Yo le decía, I want combination number five. O sea, y ya yo andaba hasta medio privón pensando que hablaba inglés. No, yo me imagino, eh. Pero son cosas. Como en un campo. Sí. Son cosas que la aprendemos en estos caminos. Y son cosas que antes de tú llegar a la Grande Liga tienen que acontecer en tu vida. Y que tú tienes que saberla vivir. Claro que sí. Entonces, su primera firma, supongo que de ahí ya va a la Grande Liga. Muchos equipos ponen los ojos en usted y todo eso. ¿Cuáles fueron esos equipos principales bien reconocidos, los cuales usted tuvo durante su firma? Bueno, el primer equipo que yo firmé fue Los Angelinos. Pero luego de Los Angelinos me cambiaron a Cincinnati. Luego de Cincinnati pasé a Washington. Luego de Washington fui a Minnesota. Y luego de Minnesota, entonces voy a Colorado. ¿Quién diría ese, señores? Y después de Colorado, voy a los Doji. Y después de los Doji, juego con los Yankees. Y después de los Yankees, también juego con los Messi. Oye. Y luego de eso, firmé un contrato para Japón. Oye, en Japón. En Japón. Que nadie, es difícil también porque el habla de Japón es terrible. Y ahí me llevo de Japón. Y finalicé mi carrera con el equipo de Toronto. Ahí finalicé. También fui a México a jugar. Y también fui a Venezuela, donde Dios hizo cosas muy poderosas conmigo. Donde obtuve mucho triunfo. También en mi primer equipo con Los Angelinos gané anillos de serie mundial. También en Los Colorado también fui. Ellos fueron a la serie mundial. No ganamos, pero también gané anillos de su campeón. También en Venezuela gané anillos. También en México gané anillos. Aquí en República Dominicana, muchos anillos. En Estados Unidos también gané anillos. Fui prospecto número uno tres veces en Estados Unidos, que no es todo el mundo. Que prospecto tres veces. Salí por todo Vélvora América. Y ya este muchacho que viene de una pobreza donde no había nada. No, no es. Eso iba a decir yo. Ay, santo Dios. Oh, gloria a Dios. Siento el poder de Dios con esto que te estoy diciendo. Ya de repente, como Dios comenzó a hacer cosas y la fama se fue expandiendo. Y tú sabes que humanamente uno, por sencillo que sea, cuando tú ves tanta gente hablándote, wow, que es el mejor, que es esto. Tú sabes, uno siente como que... Un orgullo, un orgullo, una tanería. Y fue algo increíble, hermano. Y pasaron cosas grandes. Porque cuando ganamos la Serie Mundial, me recibió aquí, me recibieron en el país entero. Me recibieron allá, muchos reconocimientos, muchas cosas. Es increíble lo que Dios permitió. ¿Quién diría, señor, un joven que lo encontraron pecando un día por allá por su pueblo, eh? Viene un equipo, viene una persona, le hacen un chequeo, lo encuentran ahí pecando. ¿Y quién diría que iba a tener toda esa trayectoria? Increíble. Increíble. Pero cierto. Y déjame decirte algo. Yo nunca había visto 100 pesos en la mano mía. Y cuando ese bono me llegó, que yo fui con mami y papi al banco, que esa gente estaba contando de dinero así, yo dije, le dije, le dije al papá mío, lo topé. Y le dije, papi, somos millonarios. Porque yo nunca había visto, yo ni sabía lo que era eso. Entonces, ¿sabe algo? Yo soy de los que digo que Dios es bueno. Claro, no, sí, eso no tiene duda. Entonces, Ramón Ortiz, ¿tuvo usted alguna vez lujos o algo así? Usted siempre fue una persona humilde, aún teniendo todo el dinero. Porque estamos hablando de una cuanta firma, una cantidad de dinero, un poco, considerablemente mucha, se puede decir más en ese entonces. Entonces, ¿tuve usted algún lujo, ya sean carros, apartamentos, no sé, dentro del ámbito deportivo, después de estar firmado? Fíjate que sí, se me subieron un poquito los humos, porque uno debe de hablar la verdad. Yo compré muchos vehículos, yo tenía dos Land Rover, tenía dos Homes, tenía un Mercedes, tenía una Land Cruze, tenía una casa allá en Estados Unidos, tenía propiedad y cosas. Y después que yo vine conociendo a Dios, Dios vino tratando conmigo y muchas cosas de esas Dios me dijo, tiene que ir saliendo. Y que luego en la entrevista te voy a hablar de eso. Para entrar ya ese tema antes de eso, los reconocimientos principales que usted tuvo dentro del mundo de la pelota, los reconocimientos más altos que usted tuvo como jugador. Bueno, hace poco me tuve un reconocimiento ahí, me saltaron en el Salón de la Fama de San Francisco, de Nordete. Me pusieron en el Salón de la Fama, luego el IC me reconoció como uno de sus jugadores, un reconocimiento bien bonito. Y que le doy la gracia a toda la directiva del IC, mi equipo que jugué por muchos años, un equipo que respeto y que amo, y por todas las cosas que hicieron conmigo. Y de verdad que he recibido grandes premios, muchos premios, muchas cosas han pasado en la vida mía. Le doy gracias al Señor, porque si tú te pones a pensar, Day Río, como quien dice, a la grande liga. Y lograr todas estas cosas que yo he logrado, es algo increíble. Algo increíble. Ahora bien, Ramón Ortiz, de ser pelotero, pasa a predicar la palabra de Dios, uno muy interesante, nos va a contar ahora. ¿Cómo entra Dios a su vida, Ramón Ortiz? ¿Cómo entra Dios a su vida? Dios entra a mi vida de una manera poderosa. Primero te voy a decir cuál fue el proceso de cómo Dios vino tratando conmigo. Yo conocí a alguien, un evangelista que se llama Auri Capellán, pero ya habían varias personas de allá, de Cotuí, que me habían hablado del Señor. Yo era católico, yo venía aquí, a Igué, a la Basílica, todos los años. Y eso era, ya tú sabes, dos guaguas con 50 personas. Sí, sí, me imagino yo. Y algo increíble, tú sabes, humanamente cuando uno no conoce a Cristo, uno hace cosas que uno no sabe. Porque a veces cuando no conocemos a Dios, estamos ciegos, entonces Dios es el que quita las escamas de nuestra vida. Entonces fue un proceso, como te digo, bastante fuerte. Y muchas veces me hablaban de Dios, me decían, oye, Dios es bueno, que Dios es poderoso. Y ese evangelista me dijo, una vez, tú puedes tener dinero, tú puedes tener casa, tú puedes tener gispeta, pero si tú no tienes a Dios, eres igual que un perro y un gato. Yo me ofendí con esa palabra. ¿Eso fue dónde? Aquí. Aquí. Sí, y yo me ofendí con esa palabra. Dije, ¿cómo tú le puedes estar diciendo así a Ramón hoy tío, un hombre que ganó ser el mundial, un hombre famoso, un hombre que lo conoce todo el mundo? Tú sabes, se me subió algo ahí y cosas, y hablándole ahí, de repente, le dije a un primo mío, vamos a Santiago, compré una cerveza, cuando me la bebí, no me sentí bien. Y le dije, vámonos, en el camino, cuando veníamos manejando, yo venía manejando, eso era como las ocho de la noche. Entonces, cuando veníamos en el camino, mi primo y yo, había una patana cargada de arroz, sin luz, y de repente, íbamos a chocar frente a frente con la patana, y el primo mío se me lanzó encima, y la patana quedó así como virá, y no pasó nada. Y ahí yo me paré, y le dije, ya no bebo más, ya no salgo más, ya no hago nada de eso que yo hacía, le entrego mi vida al Señor. Entonces, ahí fue cuando mi primo me dijo, párate en una banca, para que juguemos un número, porque nosotros nacimos hoy, y es para que tú veas cómo son las cosas. A veces Dios permite cosas que pasen en nuestra vida, para cambiar nuestra vida, de nuestro destino. Claro que sí, así es. Entonces, ¿en ese momento estaba usted filmado todavía? Sí, yo estaba filmado, sí. ¿Hace qué tiempo, qué edad tenía, o hace qué tiempo eso? Bueno, ahí tenía yo ya como unos 29, 32 años, más o menos, tenía en ese entonces. Ok. Entonces, hablando de que ya ahí fue donde usted conoció y reconoció a Cristo, ¿verdad que sí? Bueno, sí. ¿Cómo es la vida, cómo maneja usted la vida, tanto espiritual como la deportiva? Porque un mundo lleno de tentaciones, me imagino un pelotero filmado, que sin dinero, mujer y todo eso. ¿Cómo maneja usted y cómo se maneja en el ámbito espiritual, en lo que es el mundo de la pelota ya, más adelante? Bueno, fue algo, tremenda pregunta. Fue algo donde acontecieron muchas tentaciones y muchas cosas negativas, pero muchas cosas positivas. Pero cuando uno ama a Dios, uno trata siempre de hacer la cosa correcta delante del Señor. Y algo muy sorprendente, muy sorprendente, poderoso que pasó, vamos a decir, algo muy poderoso que pasó en mi vida, fue que cuando Dios, entonces me llama, Dios cambia el guante por una Biblia y el micrófono por una pelota. Humanamente, yo lanzaba en el mundo la pelota, entonces Dios cambió el ritmo en mi vida. Hoy me tiene lanzando la palabra para salvación, alcanzando miles y miles de almas, aleluya, y trayéndola a los caminos del Señor. Amén, muy importante eso. Bueno, en ese momento vemos que usted se entrega su vida a Cristo, quizás por el suceso que pasó, de lo que Dios lo libró. Vemos que fue de corazón, porque hay muchas personas que lo hacen quizás por el susto, pero luego se retiran de los caminos del Señor. ¿No tuvo usted en ningún momento una retirada del camino del Señor? ¿O a partir de ese día siempre ha sido firme a Dios? Bueno, yo me he mantenido fiel al Señor, pero no te digo que ha tenido tentaciones el mismo Satanás, donde me dice, donde me ha hablado, devuélvete del camino. Lo que tú estás haciendo no es lo correcto, pero Dios me ha dado mucha sabiduría para yo mantenerme en el Evangelio. Y hoy Dios me tiene predicando el Evangelio por el mundo entero. La Biblia dice en Marco 16, capítulo 15, y le dijo, Entonces, a eso es que Dios me ha llamado, a predicar la buena nueva de salvación al mundo entero, a abrirle los ojos a aquellos que están ciegos, a hablarle de la grandeza de Dios a aquellos que no conocen la grandeza de Dios. Amén. Entonces, ¿en qué momento, en qué momento ya Dios cambia lo que era un guante o una pelota a lo que es un micrófono para predicar la palabra de Dios? ¿En qué momento su retirada y todo eso, donde comienzan los inicios de la predica de Dios? Guau, tremenda pregunta. Eso inicia el último año que yo jugué aquí con el Isel. Yo fui a Nagua y un profeta de Dios me dijo, dice el Señor que ya tú no vas a jugar pelota más, que el hijo tuyo es el que va a jugar, él es la nueva generación que viene para tu vida. Y yo dije, no, eso es mentira, yo voy a jugar, eso es mentira, yo voy a jugar. ¿Sabe qué pasó? Rebelde, rebelde. Sí, ¿sabe qué pasó? Bueno, pues me fui con las Estrellas Orientales y yo me fui como a hacer el equipo. Sucede que ya al final de todos, ya los equipos estaban hechos para ya comenzar la temporada aquí. De repente ellos me llaman y me dijeron que no me iban a poder firmar. Pero pasó algo en la noche, poderoso. Dios me reveló en la noche, en un juego, y había dos piches. Estaba yo y había otro. El piche que pichó sacó los treados. Entonces cuando yo fui a pichar, a mí, tú sabes lo que te entregan es un guante y una pelota para tú pichar. A mí me entregaron un micrófono y una Biblia con un play lleno. Y yo dije, wow, Dios mío, aquí está la confirmación de lo que el profeta me habló en agua. De verdad que Dios es un Dios maravilloso. Algo increíble, ¿eh? Así tan directo, porque uno le hace una pregunta quizá por hacerla, pero fue algo como tan literal de que no te entregaron un guante, te entregaron un micrófono para tú esa noche predicar la palabra. Increíble, increíble. Los testimonios, un testimonio de lo más fuerte que usted ha tenido, de que usted ha confirmado que Dios es real y todo eso. Pues me gustaría que muchas personas que quizá no conocen de Dios a través de un testimonio suyo, pues puedan conocerlo. Nos pueden comentar, nos pueden comentar un testimonio de eso que ha tenido. Bueno, yo he tenido mucha experiencia con el Señor y para mí uno de los testimonios más fuertes que han pasado en mi vida fue que hace unos años a mí me invitaron para Venezuela a jugar. Eso fue cuando gané el anillo, no para, sí, para Venezuela, sí, cuando gané el anillo. Y me invitaron a jugar para allá. Cuando llegué al aeropuerto, vean lo que pasó conmigo. Llegué allá a Venezuela. Cuando llegué a Venezuela, me entregaron un grupo de papel y me dijeron, tiene que llenarlo. Y yo no sabía llenar ninguno de esos papeles. Y yo le dije a alguien, mira, ¿me puede llenar estos papeles? Me dijeron, no. Le dije a otra muchacha, por favor, ¿me puede llenar estos papeles? No. Le dije a otro muchacho, no. Todo el mundo se me negó. Incluso le dije a uno, te voy a dar 20 dólares para que me ayude llenar el papel. Y me dijo, no. A veces en nuestra vida pasan cosas donde todo el mundo se nos niega. Bueno, todo el mundo quizás te va a decir que no, pero hay uno que no te dice que no. Y ese se llama Cristo. Entonces, ahí pasó algo poderoso. De repente, yo le dije, Señor, ¿y qué yo voy a hacer? Y el mismo Espíritu de Dios me dijo, siéntate en esa silla. Y ¿sabes lo que pasó cuando me senté en la silla? Que ese hombre grande, metido así con una ropa rojovino, blanco así, me llama a mí así. Me dice, ven. Y yo le dije, no, los papeles. Y me dice, ven. Eso lleno de policía, por ahí no pasa nadie. Nadie puede pasar por ahí. Y me dice, ven. Y yo digo, los papeles. ¿Cuál papel? Ven. Y cuando yo agarro la maleta que voy pasando, el hombre va ahí al lado de mí. Todos los policías miraron, todo el mundo mirando. Me digo, ¿y qué es lo que está pasando, Señor? Cuando llegamos al final, cuando teníamos que pasar la maleta, ¿tú sabes lo que pasó? Yo me bajé un poco así, para bajar la maleta. Y cuando subí, que estoy buscando el hombre, no lo veo por parte. Y le digo a una mujer, y el hombre que venía conmigo, me dice, ¿cuál hombre? Y le digo, y el hombre que venía conmigo, ¿cuál hombre? Y todo el mundo se quedó como así, sorprendido. Digo yo, por favor, el hombre que me sacó, el hombre se desapareció. Y fue un ángel que Dios mandó para que me secara de ahí. Entonces, la mujer que estaba allá delante me dijo, oye, si tú pasaste por ahí y no te chequearon, ni llenaste de papeles, yo tampoco te voy a chequear. Pasa tu maleta y vete. Y pasé a Venezuela sin sellar mi pasaporte. Y cuando regresé, no son testimonios terribles, cuando regresé, que iba a pasar por los puertos, que me quitan el pasaporte, me dijeron, oye, ¿y el sello? Digo yo, ¿cuál sello? ¿Y cómo usted entró aquí? Y yo le dije, no, yo no entré, a mí me entraron. Porque yo sé que fue un ángel que Dios envió para que me entrara. Y comenzaron a ojear, a ojear, a ojear, a ojear. Y el hombre dijo, está bien, pum, y lo selló. Entonces llegué aquí, a Dominicana. Lo que yo le quiero decir a ustedes, que Dios es real, le quiero decir a todos los cristianos y a los que no son cristianos, la Biblia dice en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra fortaleza. Y por más abajo que tú te veas, y por más prueba que tú tengas, y por más proceso que tú estés pasando, Él es tu fortaleza, Él es tu ayuda. Él te puede sacar de cualquier hoyo donde tú estés metido. Amén, eso es así. Estamos hablando entonces con Ramón Ortiz. Gente, actualmente solamente se dedica a predicar la palabra de Dios. A tiempo completo me llamo Dios. Amén, así es. Entonces yo quiero que usted me le mande un mensaje a todos esos jóvenes que van a empezar en el mundo de la pelota, personas que no conocen de Dios. Un mensaje libre. En este momento para que usted le mande un mensaje a toda esa persona que nos está viendo en este momento. Bueno, primeramente quiero bendecir a todas aquellas personas que están escuchando y viendo esta entrevista. Desearle muchas bendiciones y a la vez decirle a todos aquellos jóvenes que sí se puede en el nombre poderoso de Jesús y que tengan siempre como el centro de su vida a nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios es correcta y cuando buscamos a Dios las cosas salen diferentes, las cosas marchan diferente. Yo le solto a todos aquellos, esos jóvenes que han pasado por momentos difíciles, por situaciones que no se detengan, que así mismo como Dios permitió que yo lograra todas estas bendiciones, así mismo Dios también va a permitir que ellos logren su objetivo. Nosotros somos personas indetenibles, los cristianos. Nada nos puede detener porque tenemos a Dios como nuestra cabeza. Busquen a Dios, busquen a Dios y busquen a Dios. Es lo único que le digo a todos los amigos y a todos los oyentes que nos están escuchando. La Biblia dice buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadiduras. Cuando tú buscas a Dios, Dios te va a traer las añadiduras. También en un espacio quiero orar por todos los oyentes que me están escuchando por sanidad, por liberación y por salvación, porque el Señor en esa área me usa mucho. Y yo quiero orar porque yo sé que en esta entrevista mucha gente va a ser sana, mucha gente va a recibir salvación y mucha gente Dios lo va a sacar de esos lugares donde ellos están y le va a dar la victoria en nombre de Jesús. Eso es así. Entonces, gente, no olviden suscribirse al canal, dejen su like para más entrevistas como este. Esto ha sido una entrevista, ¿verdad? Que es muy poderosa. Y nada, ha sido un placer, ¿verdad? Que sí, Ramón, el tipo, el que te va a dar la mano. Muchas gracias por la entrevista. Un placer. Y vean que esto ha sido de Dios, gente, ¿eh? Nosotros empezamos con el canal. Él tiene una amistad con mi padre y justamente se hospedan aquí cuando vienen a explicar la palabra aquí a la ciudad de Güey. Nos sentimos muy bien cada vez que lo tenemos aquí, de verdad, de corazón se lo decimos. Y nada, gente, esto ha sido todo por hoy. Vamos a darle una oportunidad entonces para que Ramón haga una oración tanto por el equipo y tanto por ustedes, los oyentes, para que Dios se manifieste a través de esta oración, gente. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por este momento tan especial que tú nos has permitido a cada uno de nosotros. Te pido, Dios Todopoderoso, que tú nos bendigas cada día más a cada uno de nosotros y que tú sigas abriendo puertas a estos jóvenes, Señor, que tú sigas poniendo tu gracia sobre cada uno de ellos, Señor. Padre, que tu temor nunca se vaya de ellos, Señor. Sigue, Dios mío, transformando su vida. Sigue dándole sabiduría y entendimiento en todos los niveles. También, Padre, oro por toda aquella persona que están escuchando esta entrevista, Padre. Y en el nombre poderoso de Jesús declaro liberación para todo aquello que están atados. También en el nombre de Jesús declaro sanidad a toda aquella persona que están enfermas. En el nombre poderoso de Jesús también declaro una palabra de salvación sobre todo aquello que están perdidos. Alabanza, mi alma te adora, dándole toda la gloria a Dios y la honra. En esta hora reciban alabanza, reciban tranquilidad, reciban refrigerio del Dios del cielo. Dios es grande y Dios es poderoso y Dios es maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús, que la gloria de Dios esté arropando a cada vida y a cada oyente que escuchó esta entrevista y que sean transformados por la gloria de Dios. Padre, gracias por todo lo que hicimos, Dios. Toda la gloria te la lleva tú, Señor. Que esta entrevista, tu gloria vaya delante de ella y que seas tú, Dios mío, cumpliendo cada objetivo de cada oyente que escuchó esta entrevista. En el nombre de Jesús, pon tu gracia y tu amor en esto que hicimos. Para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Bueno, gente, esto fue todo por hoy. Esto fue Bajo Presión TV Show.